Sí, muchas caras nuevas, mucho talento nuevo, la verdad que hizo un buen trabajo la directiva y yo creo que va a haber una muy buena competencia, una competencia sana interna dentro del equipo y bueno, pues todo es para bien, para fortalecer al equipo, en llenar los huecos que a lo mejor faltan y yo creo que, bueno, lo repito, un buen trabajo de la directiva al traer mucha gente con mucho talento. Digo, trabajar más fuerte, más y más para poder aportarle más al equipo y de verdad, nosotros yo creo nos vemos en playoff y yo creo que estamos para cosas grandes, para grandes retos y yo creo que va a ser un excelente año para Bravos. Va a ser interesante, la verdad que yo creo que es un problema que todos los coaches quisieran tener, ¿verdad? cómo acomodar a gente con mucho talento, ¿verdad? Que viene, como tú lo dices, Gian Santi, viene Rosario el pitcher, Junior Rosario, viene... Yo creo que es un problema que todo manager quisiera tener y ellos tendrán que mover las piezas pero bueno, gracias a la directiva que tenemos, buenos jugadores, buen equipo y como te digo, este pinta para un buen, muy buen año para Bravos.